Así es señores, tercera caída en la arena en San Francisco en Coacalco Podemos ver el castigo de Isamu sobre esa pinche lagartija culera Rompelo Isamu, rompelo, yo lo pago Súbelo Isamu, súbelo Sí se puede, sí se puede No fue No, agárralo, agárralo Eso Isamu, muérdele su chichi Amamántate Isamu Y ahí viene la mordida de Chachu Lo está agarrando de la pata de camello Bien Isamu, bien Azotó la res señores, azotó la res Rompelo el brazo Isamu Y ahí viene el apretón de chichi de Isamu Se aprieta la otra Cinco marcas de cigarro Y ahí viene doble apretada de chichita Contra lona de poder, contra el corazón guerrero Ya no puede el guerrero, ya no puede, ya ríndalo Y lo agarraron de la pata de camello señores, de la pata de camello Ya se está desmayando de hambre Eso en un bolillo al guerrero Ya se desmayó de hambre guerrero señores Se desmayó de hambre No le dan de comer Ni en la casa de su suegra le dan de comer Y ahí viene un doble castigo Levantan, banderita Madres, otra, otra, otra Hay que entrenar más azteca Han visto volar a una lagartija señores Despacito cabrón No mames, lo vas a lastimar ¡Pero es contra Isamu, pinche encajoso! ¡Pero es contra Isamu, pinche encajoso! ¡No te dejes, infierno! ¡No, guerrero! ¡Paste, paste, 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 paste! ¡Sillazo, sillazo, sillazo! ¡Ah, se tardó mucho! ¡Culero, curro, curro! ¡Otro, oscuro! ¡Otro, oscuro, curro! ¡Vas a parar las sillas, culero! ¡Te va a salir una hernia, Azteca! ¡Azteca! ¡Ven, este cabrón! ¡Arriba, señores, arriba! ¡Pues súbelos, cabrón! ¡Y los técnicos son culeros! ¡Ya te conocieron, Azteca y guerrero! ¡Ven, ricos, ven, ricos! ¡Ven, ricos, ven, ricos! ¡Ven, ricos, ven! ¡Sí, hábito! ¡Sí, hábito! ¡Sí, hábito! ¡ Speak! ¡Uh! ¡irraga, FEK! ¡Venga, técnicos! ¡Venga, técnicos! ¡Venga, técnicos! ¡Venga a chupar pito! ¡Técnicos! ¡Fue faul! ¡Se va a aliviar, culeros! ¡Déjenlo! ¡Oh! ¡Otro! ¡Eh, referee! ¡Son dos contra uno! ¡Haz tu chamba, culero! ¡Saca uno, culero! ¡Nada más así pueden! ¡Pinches montoneras verduleras! ¡Puártelo! Pártelo a su madre, Isamu! ¡Chuchos! ¡Pártelo a su madre, Isamu! ¡Isamu! 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 Dale otro, no le dolió Muérdele la otra chichi Muérdele la rodilla Muérdele la ingle Bravo, 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 Isamu, bravo Isamu, 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 Isamu Le robaron el empate Duro, Isamu, 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 Isamu Duro, Isamu, pártale su madre Pinche charal culero Es, Isamu, duro, duro Acábalo, Isamu, castígalo Guerrero, guerrero Ya lo tiene, ya lo tiene Ya, guerrero Ya, ya, ya Busca la cuerda, Isamu, busca la cuerda Y se tuvo que atravesar este culero en frente de mi pinche video Súbelo, referí, súbelo Ganadores, los técnicos Como me caen gordos, a chingar la suma del video Aquí, Isamu reconoce que lucha bien Pero Aquí toda la gente vio que Isamu es mejor que él Eso dijo Isamu Exige una pelea con el cinturón, señores No se escucha porque los pendejos No pueden parar la pinche música en este tipo de eventos Es la bravo, es la bravo Vamos, Isamu Isamu Isamu, Isamu Isamu, Isamu Limpia botas, nuevo Póntelo, Isamu, póntelo A huevo Te van a salir ronchas, Isamu Te van a salir piojos, quítate eso Póngasela rápido, que está bien, culero Hay que tragar más, guerrero Hacen falta las 25 lagartijas, culero Y arriba Isamu, señores Ahí va Isamu tomándose fotos con el equipo de Mish TV Podemos ver a otro colado Me imagino que amigo de Isamu